Vamos ahí, al Barça le hacen una manita, le hacen 5 y está a 10. ¿Qué cosa más disfrutona? ¿Qué tal? Bienvenidos madridistas. No solo nuestro partido que hicimos después del encuentro, el efecto de siempre pospartido, me disponé a hacer el vídeo de las reacciones porque la verdad yo no confiaba mucho en el Villarreal, pero le ha metido 5 al Barça. En un partido loco, en un final loco y además dejándose remontar y luego la remontada del Villarreal con unas acciones... Es que han intentado robar otra vez de nuevo. En el primer fuera de juego que yo veo en mi vida que no viene precedido de un pase. Ha sido una locura. Estamos haciendo el directo, mucha gente me lo estaba comentando, están robando al Villarreal y... ¿Cómo es posible que en esta acción, que Gerard Moreno nunca le da el pase a Sorloff, piten fuera de juego? Si es un autopase, Gerard Moreno. ¿Qué más da? Aparte, que como mi buen amigo Fran, un asiduo a los directos, se estaba comentando en Twitter, en ningún momento Araujo le pierde la cara al balón. O sea, Sorloff ahí es que no puede ser fuera de juego. Hombre, retorciendo mucho el reglamento, sí. Es lo que ha hecho el árbitro, naturalmente. Pero es que eso, si ya pitamos esos fueras de juego... Yo no recuerdo una jugada en la que un autopase, a pesar de que hubiese un tipo hoy... Lo que hace ese futbolista es que se queda como una estatua. Él se queda como una estatua. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto? De balones que van a futbolistas que se quedan como una estatua porque saben que están en fuera de juego y aprovecha a otro que no estaba en fuera de juego. Es verdad que es particular y es distinta a otras acciones, pero que nos cargamos el fútbol. Bueno, pues, aun con ese robo llegan los dos goles del Villarreal y luego el empate del Barça con un gol en propia puerta. No he visto todos los goles. De hecho, he visto solo el final. Otro lo iba escuchando mientras iba trabajando aquí en el vídeo con las reacciones al partido del Real Madrid frente a Las Palmas que, por cierto, ha dicho una cosa importante también y hay cositas ahí destacables. Pero este es monotemático a un Barça que ya se despide del tercer título en tan solo semana y media o diez días. ¿Cuándo jugamos nosotros la final contra ellos? Hace domingo pasado o no, el anterior. Dos semanas, un poquito menos de dos semanas, se despide de tres títulos. Y además goleado. En los últimos tres o cuatro partidos al Barça le han hecho como 15 o 16 o 17 goles. No lo sé. Qué desastre. Y bueno, el momento culmen este, aparte de lo de la mano que pedían, que es ya el colmo, es esta imagen de Xavi diciendo que es una vergüenza. Precisamente a eso, a lo de la mano. O sea, el club que le pagó durante 20 años al segundo jefe de los árbitros ocho millones de euros, estaba pidiendo mano en esta acción. Un balón que va al codo del futbolista del Villarreal, le pega en el codo y tiene el brazo pegado al cuerpo. Y encima está de espaldas. No es aquello que dices, no, es que a pesar de que tenga el codo pegado al cuerpo, pues qué sé yo, pues le pega aquí, ¿no? Y a lo mejor está ocupando un espacio o está en la línea de gol. Y tú dices, bueno, no, 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 no. Es que además le pega por aquí atrás y le pega, como digo, en el codo y lo tiene pegado al brazo. Como tienen que ir los defensas a defender ese tipo de acciones para no incurrir en manos, ¿no? Es que además eso es lo que se tiene que enseñar en las escuelas de árbitros. A ver si se forman nuevos que no dependan de un jefe corrupto que le paga a un club durante todos esos años todo ese dinero o que tenga un hijo con el que den clases de coaching. A ver si salen árbitros que no se formen dentro de ese ecosistema y les enseñan jugadas como esta. Cómo evitar o cómo una mano nunca puede ser mano. Por suerte lo llamaron a ver el monitor y tal. Y cuando dijo que no, Xavi se puso así como una loca y habría que decirle a Xavi que la vergüenza, la vergüenza es él. Fijaos que en los últimos minutos yo decía que suicidas los del Villarreal que se van al ataque porque luego dejaban o permitían contras del Barça en las que yo veía que iba a llegar. Cuando iban empate, cuando iban empate a tres, ya en tiempo de descuento. Y no, han sido ambiciosos. Es verdad que no tienen a Setién en el banquillo, tienen a Marcelino que es un tío bastante más ambicioso que... bastante mejor entrenador que Setién donde va a parar. Y lo del cuarto gol es espectacular. O sea, que ha sido de Araujo. De ese defensa que muchos madridistas decíamos aquello de que este tío es muy buen central. El Bayern lo quiere, estaría dispuesto a pagar 100 millones. Se ha visto en los últimos partidos. No va a pagar ni dos pesos por este porque es lamentable como intenta despejar. Es un sainete en lo que se convierte el área del Barça en el cuarto gol. Que ha habido un momento, en el gol de la victoria, vamos, luego, en fin, luego mete en el quinto cuando el Barça está prácticamente en el área del Villarreal. Ha habido un momento en el que no sabíamos si había dado gol o no había dado gol porque quizá... Porque además hay una mano del Cubarsí este y luego Sorloz lo que hace es disparar con la derecha o con la izquierda pero a un palmeo del Iñaki Peña. ¡A un palmeo! En vez de hacerse con el balón o, hombre, la da hacia un lado. O sea, lo que intenta tampoco es una cosa tan terrible pero en esos casos por lo menos más fuerte o hacia arriba o intentar atraparla pero ha sido cómico. Y el quinto lo ha hecho el comandante Morales que esto tiene mucho también de simbólico porque este es el cabrón que siempre os hace goles a nosotros en jugadas como esta. Además, en contras, ¿no? ¡Una maravilla! ¡Fantástico! El Barça a 10 puntos. Ya dice definitivamente adiós a la Liga. No hay otra. Nuestro rival es el Girona. ¿Contra quién juega el Girona? Voy a ver porque os juro que es que, vamos, ni me acordaba. El Girona va a jugar mañana contra el Celta de Vigo. Girona, el equipo que juega en Girona contra el Celta de Vigo. Dos de la tarde, horario español. Vale, ahí dos, que es un campo jodillo. A ver si Benítez nos hace ahí el favorcillo. Y sería maravilloso que a estas alturas estuviésemos encarrilada. Lo que pasa es que a veces el Madrid cuando funciona con una cierta tranquilidad y confianza porque va todo bien encaminado nos solemos relajar y a mí no me gusta nada la relajación. El Madrid funciona y lo hemos visto en el partido de hoy que luego analizaremos más en el siguiente vídeo con esa segunda lectura que le vamos a dar y con las reacciones y tal. Madrid funciona más cuando tiene culete apretado, cuando está exigido, cuando tal. Entonces, bueno, esa tensión competitiva hay que seguir manteniéndola pero el Barça, como digo, ya está a 10 puntos que es un escenario que firmamos desde luego todos los madridistas pero igual es hasta bueno que el Girona nos tenga ahí un poco todavía, ¿no? Porque sabemos, no quiero ser presuntuoso pero confiado, pero lo más normal es que el Girona en las últimas jornadas a pesar de que ya no esté en Copa, el Madrid es verdad que tiene Champions, el Girona ya no tiene nada más que Liga, lo normal es que un equipo así y lo hemos visto en años con la Real Sociedad en 2003 ya no soporte la presión y tal, pero ojo, es buen equipo, juegan bien, está bien entrenado, cuidado con eso, en cualquier caso queremos que pierda o que se deje puntos pero que lo tengamos relativamente cerca para que el Madrid tampoco se deje ir porque el Alete, insisto, a 10 y el Barça también, ¿quién nos iba a decir? Este escenario, mes de enero que es un mes tradicionalmente malo para el Real Madrid tener a estos dos a 10 puntos, que les den por saco y al Barça hoy además les hacen 5. Que os vaya muy bien, nos vemos en el siguiente, gracias por estar ahí, gracias por las suscripciones, por los likes, por absolutamente todo, no sé si el siguiente será en esta misma noche, son las 9 de la noche, elenario de España o ya será por hoy. Ya lo veremos, en cualquier caso, como digo, va a haber vídeo. Adiós.